Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bruno Ortiz y esta vez quiero contarles sobre los dispositivos que vengo probando desde hace ya bastante tiempo, pero que ya por fin puedo reseñar. Se trata de los FreeBuds Pro 2 de Huawei. ¿Por qué me he dudado bastante en hacer esta reseña? Sucede que estos FreeBuds Pro 2 de Huawei han salido bastante buenos, son muy buenos en realidad. Eso no quiere decir que no tenga algunas cositas por mejorar, que ya las vamos a ver o ya las vas a ver más adelante en el video. Sin embargo, en líneas generales se trata de unos dispositivos que son bastante buenos, bastante eficientes. A mí me han gustado mucho. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando me encuentro con este tipo de equipos que se pueden incorporar de una manera bastante precisa a mis rutinas, a mis necesidades, a lo que yo tengo que hacer, simplemente los uso, los uso, los uso, les saco el ancho, los exprimo y se me pasa el tiempo. Aquí en la calle hay mucho ruido, así que mejor regresemos a un lugar tranquilo para que te pueda explicar con calma. Ok, estamos ya en un lugar más tranquilo y ahora sí te voy a poder contar con un poco más de calma todo lo que debes saber sobre estos FreeBuds Pro 2 de Huawei. El diseño es bastante conocido, ya lo hemos visto antes. Tenemos esta plaquita de metal distintiva, el estuche con los bordes redondeados, con el botoncito sobre el lado derecho invisible que sirve para resetear los audífonos o para emparejarlos con un nuevo dispositivo. La entrada USB tipo C en la parte inferior acompañada por un pequeño LED que cambia de color verde y rojo dependiendo del estado de carga del estuche o blanco parpadeando cuando está intentando conectarse con algún dispositivo nuevo. Abrimos el estuche y nos vamos a encontrar con los audífonos que como se darán cuenta, Huawei siempre los ubica de una manera bastante particular. Va a tomar un poquitito que te acostumbres a cómo tienes que colocar los audífonos dentro del estuche y además a cómo tienes que sacarlos. Te darás cuenta que los audífonos son del tipo de estos que se colocan dentro del oído y que tienen un pequeño bastoncillo al lado. Tienen las puntas de goma o de silicona que particularmente es el diseño que a mí más me gusta porque mi oreja es un poco rara. Estos auriculares son los que mejor se acomodan por ejemplo a mí y además esta punta de silicona es la que ayuda a que se pueda hacer un mejor trabajo con respecto a la cancelación de ruido. Al darle una revisada rápida y de cerca a los audífonos te vas a dar cuenta que tienen los sensores, tienen unos micrófonos, tienen los pines que hacen que se pueda cargar al momento de ponerlos en el estuche. Pero una cosa interesante en su diseño por ejemplo es que es una sola pieza. Eso está bastante bonito, bastante interesante. En particular a mí no me ha gustado mucho el tema del acabado así tan brillante. En lo particular yo hubiera preferido un color o un tono parecido más bien al estuche, un poco más opaco, un poco más mate, pero esas son cuestiones de gustos. Ahora vamos a hacer un repaso de las cosas que me gustaron. Lo primero, lo primero que se pueden emparejar bastante fácil. Lo único que tienes que hacer es en tu dispositivo móvil activar el bluetooth y luego en el estuche con los audífonos dentro. Pero por supuesto tienes que presionar este botón que pasa medio desapercibido sobre el lado derecho. Lo mantienes apretado unos segundos hasta que la luz cambie a blanca y empiece a parpadear. En ese momento los audífonos van a empezar a ser reconocibles por otros dispositivos. Es bastante sencillo y además estos FreeBuds Pro 2 de Huawei se pueden emparejar hasta en dos dispositivos al mismo tiempo. Pero si quieres manejar más las características de estos FreeBuds Pro 2 tienes que descargarte la aplicación AI Live de Huawei que con eso vas a poder acceder a muchas más funciones. Vas a poder controlar por ejemplo los niveles de cancelación de ruido, vas a poder controlar la ecualización, vas a poder programar los gestos de los audífonos y muchas otras cosas más. Entonces en realidad sí es importante que como un buen complemento puedas descargar esta aplicación para sacarle el mayor provecho a estos audífonos que como ya te lo vengo diciendo están muy buenos por lo menos para mí. Otra cosa que me gustó es el diseño que tienen con respecto a cómo se usan. Tienen una puntita que entra hacia la parte exterior del canal auditivo con una puntita de goma o de silicona. Ese es el tipo de audífonos que a mí más me gustan. Otra cosa que también es bastante importante es en el tema del desempeño. Yo no soy audiófilo ni experto ni nada por el estilo pero en comparación con tantos otros audífonos que he podido estar probando en los últimos meses y en los últimos años estos me han parecido muy buenos en cuanto a su desempeño. En cuanto a la calidad del audio, en cuanto a qué tan fieles son reproduciendo el audio. Tienen una cantidad de compatibilidades con ciertos códecs que cuando tienes servicios que te reproducen la música con un poquito más de fidelidad, por decirlo de alguna manera, vas a poder sacarle provecho en realidad. Entonces por ese lado no te debes preocupar. Y justamente ese es uno de los motivos por los que, como dije al inicio, es uno de esos aparatitos que rápidamente los pude incluir en mi rutina diaria y de los que me está costando bastante despegarme. Una característica bastante importante que tienen estos Freebat Pro 2 es el tema de la cancelación de ruido. Su cancelación de ruido es muy buena. En opinión personal me parece que no llega a ser tan buena como la que ofrece Samsung, por ejemplo, pero es bastante, bastante buena. Entonces ese es otro factor, por ejemplo, que debemos tener en cuenta y que le da mucho más valor a este producto. Y para cerrar solamente este tema, yo te puedo decir que, por ejemplo, mis audífonos preferidos han sido los Galaxy Buds 2. Son los últimos que he tenido. Para mí me parecen muy buenos, que son bastante cómodos, que son bastante también fáciles de configurar, que tienen una buena duración y que tienen un buen desempeño. Después de bastante tiempo, estos Freebat Pro 2 de Huawei son unos audífonos que a mí me parece que le hacen una seria competencia. Y por eso es que les he agarrado tanto cariño. Estos audífonos de Huawei vienen con la certificación IP54. Es decir, pueden soportar, por ejemplo, utilizarse bajo la lluvia o si es que estás sudando y le caen algunas gotas, no va a pasar absolutamente nada. Los puedes utilizar con mucha confianza. Otra cosa que me gustó o que en todo caso está bien es el tema de la autonomía. He tenido la oportunidad de llevarlos a algunos trayectos largos, algunos viajes y me ha podido durar la batería empleándolos de manera continua, sin parar, aproximadamente unas 4 horas y media, por ahí casi cerca a las 5 horas, que me parece una duración de energía bastante buena. Además, si los vuelves a poner en el estuche, vas a poderlos recargar nuevamente unas 4 veces aproximadamente. Entonces, en realidad, sí es un buen combo con respecto al tema de la autonomía. Y para recargar los audífonos de 0 a 100 dentro del estuche, utilizando un cable USB tipo C, o te va a tomar más o menos una hora. Y ahora vamos con las cosas que no me gustaron, que en realidad son dos muy puntuales. Una más importante que la otra. No me gusta mucho el tema de que sean tan brillantes. Una cuestión de diseño, una cuestión de percepción, una cuestión de gustos. Lo otro sí que efectivamente no me ha gustado y sí tiene que ver con el funcionamiento de estos audífonos, es que para hacer uso de sus controles táctiles, porque la parte del bastoncillo es sensible a los gestos, o lo que ha planteado Huawei, es utilizar pellizcos. O sea, tener que presionar el bastoncillo. Eso a mí me generó algunos problemas. Primero que tienes que aprender a calcular en qué lado del bastoncillo tienes que hacer el pellizco, tienes que hacer la presión. Cuando lo haces correctamente vas a escuchar un ligero clic y luego vas a sentir que se está cumpliendo la orden. Pero si fallas después tienes que estar tanteando y es un tema. Yo soy fan de los toques. Yo prefiero los toques y los deslizamientos un poquito más controlados, como por ejemplo pasan con algunos de los audífonos de Samsung, como les dije, que son los que he estado usando antes. Y llegamos a la pregunta más importante de este video. ¿Vale la pena comprarse unos FreeBuds Pro 2 de Huawei? ¿Vale la pena ir por ellos? Pero realmente, como les dije, me ha parecido que su desempeño ha sido casi a la par de los Galaxy Buds 2, que son los que yo he estado usando y son los míos y son los que les agarré camote y eran mi accesorio principal de los últimos meses. Ahora, estos se han convertido en mi accesorio principal. Incluso me ha pasado que he tenido que regresar a la casa para llevarme los audífonos que me los he estado olvidando acá porque los necesitaba para entretenerme en la calle. Entonces, si tenemos en cuenta que son unos dispositivos que tienen un muy buen desempeño en general, que tienen una buena autonomía, que tienen un diseño que, en mi caso, es el tipo de audífono que yo estoy buscando, yo creo que son una muy interesante opción. Sin embargo, al momento en que yo estoy publicando esta reseña, su precio está rebajado de 699 soles a 649 soles. Eso hace que este dispositivo sea un poco caro. Yo sé que son unos audífonos que tienen la categoría Pro. Eso y algunas funciones que ya hemos visto justificarían el precio, pero yo creo que es una cuestión que ya tiene que evaluar cada uno según sus necesidades. Es un precio alto, pero si tú tienes la plata y si después de haber visto este video consideras que tienen las características que tú estás necesitando en unos audífonos, ve por ellos sin ningún problema. Muchas gracias por haberme acompañado en esta nueva reseña. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, me ayudas mucho dándole un like, compartiéndola y sobre todo suscribiéndote a la cuenta en donde estás viendo este video. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!